El objetivo de la bici marcha de esta mañana, el objetivo principal digamos, es anunciar por calles y barrios y pueblos de Iruñerría también la convocatoria de manifestación que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre con el lema Si al tren, no al tab, erría queraba aquí, en el sentido de que lo que queremos es un proceso participativo pero que no sea un mero paripe como el que ha planteado Mano Ayerdi que sea un proceso que se dé en pueblos y barrios y que no solamente se hable de qué tipo de tren queremos sino también en el contexto que nos movemos actualmente de cambio climático y agotamiento de los recursos fósiles pues que se dé un verdadero debate sobre el modelo de producción también que queremos tener y que afronte un poco las amenazas estas con las que nos encontramos ¡Adiós! ¡Arte! 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 ¡Suscríbete al canal!